Llegamos de tema y un grupo de 95 extranjeros, entre ellos chinos, indios, haitianos, ecuatorianos, dominicanos y angoleños fueron expulsados del país por transitar de forma irregular. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, entre los migrantes había 13 menores de edad a quienes se les brindó apoyo psicosocial, médico y también asistencia humanitaria según el director de la institución Stuart Rodríguez. Los migrantes fueron expulsados por la frontera de Agua Caliente en Chiquimula. Se les dieron kit de alimentación, kit de higiene, se les atendió como se atiende en el Instituto Guatemalteco de Migración en circunstancias humanitarias, fueron expulsados, como lo dije anteriormente, de una manera regular, de una manera donde estuvieron en el albergue con nosotros para verificar su estatus migratorio, para verificar biométricos, para realmente saber de dónde y quiénes son estas personas y poder analizar el tema de la trata, el tema si son víctimas de grandes mafias o estructuras criminales. Así que... Bien, y ante las constantes denuncias...